Llegando con una morena flow cubana No sé su nombre pero igual dice que me ama Reventando el garito toda la semana Los dogs repartiendo la bolsa de sana sana Andamos con la ganga de este lado al 100 Mira mami como bufas te me ves muy bien Ese booty combinada con mi retro 3 No soy de amores pero ven déjate querer De Philly Plain, a Money Make Light Rod Mountain, 96 A este nivel, ya me pasé Gambeteando en las esquinas, soy Mbappé Yo tomo el ritmo y reventamos la bocina Tengo a los míos repartiendo mercade la fina Fines de semana llenos de adrenalina Hoy por la noche te prometo tocar la cima Dale, olvídate de él, conmigo tú estás bien Vacilemos juntos hasta el amanecer Una y otra vez, te quiero tener Dando vueltas en la city como si fuera ley Olvídate de él, conmigo estás bien Vacilemos juntos siempre hasta el amanecer Una y otra vez, te quiero tener Dando vueltas por la city como si fuera ley Oye mami, modelame la estuzzi Ven y disfrutemos juntos este jacuzzi Si alguien te toca yo le base o la usi Me tienes atrapado jugando con tu pussy Si, de las traiciones estoy cansado Solo quiero tenerte conmigo a mi lado Chica te hablo claro, yo me enamorado De tu caminar, de tus ojos colorados Soñando con el Panamera y la cubana Caminar juntos a la orilla de la playa Te prometo felicidad total mi dama Tú no sabes lo que daría por ti la yaya Conjunto MK, Shory ven pa'ca Solo quiero que me des complicidad No demores más, solo quiero amar Una vida entera Podemos estar Dale olvídate de él, conmigo tú estás bien Vacilemos juntos hasta el amanecer Una y otra vez, te quiero tener Dando vueltas en la city como si fuera ley Olvídate de él, conmigo estás bien Vacilemos juntos siempre hasta el amanecer Una y otra vez, te quiero tener Dando vueltas por la city como si fuera ley Me respira el cuello y me vuelvo loco Amor de antes, amor de pronto Que se jodan los demás es de nosotros Síguete moviendo mientras me coloco Tu piel canela, me tiene en vela Me fascinas desde la vez primera Y tu cadera, me desespera Esta noche quiero que se hable un novela Maldito delirio, me tienes bobo Pensando en tu sonrisa, en tus anteojos Siempre has querido estar conmigo y lo noto Dime si este feeling lo has tenido con otros Maldito delirio, me tienes bobo 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 Maldito delirio, me tienes bobo